Esta vez que me he ido, no me quiero ir, me lo paso muy bien. Y el vínculo con el Femenino de Catamarca arrancó en el 2013, con la Liga Tino-Gasteña, con Juan Vega, pero bueno, después te vas enterando de todos los equipos, de la Liga Chacarera también, y bueno, llegué en el 2013, 2014, y ahora nuevamente, y además aprovechando vacacionar y visitando el poncho, que es algo increíble. Increíble, y disfrutando esto, son 7 años con el fútbol femenino, en Buenos Aires, cubriendo el torneo de AFA, de futsal, y además, nunca me olvido de lo que pasa en la Argentina, cubro lo que es la Liga Catamarqueña, lo que pasa en Córdoba, en Santa Fe, en el sur de nuestro país, y me encanta también viajar, y por eso quiero mucho, y me interesa lo que pasa en el interior. Ahora, ¿cómo nació esta idea, esta pasión por el fútbol femenino, de pronto, tener la facilidad hoy de las redes sociales, bueno, de llegar a tantos lugares, y de conocer y contactar también mucha gente? Bueno, ¿qué tema ese? Porque cuando arranqué con esto, allá por el 2008, 2009, todo se coronó en el 2010, pero cuando arrancamos no había nada de esto, o sea, apenas el Facebook, el Twitter no había, y lo mío fue estando en River, tuve 8 años un programa de River partidario, y estando en el club me empecé a vincular con el fútbol femenino, con su técnico, con Diego Guasi, actual técnico de River en este momento, y bueno, ahí arrancó el vínculo, empecé a conocer lo que era el fútbol femenino, muy extraño para mí, y bueno, empecé a hacer notas, a interiorizarme, a hablar con las jugadoras, y en el 2009, Diego me dice, flaco, ¿por qué no se salgo del femenino, que no hay nada? De River había mucho, entonces, ¿por qué no darle un lugarcito al femenino? Y lo empecé a cranear, a pensar durante todo el 2009, y en el 2010, se van a reír mucho, pero lo voy a contar lo que pasó, en el 2010, el programa de River tenía dos horas semanales, ¿yo qué hice? Le saqué una hora al programa de River, y lucé para el fútbol femenino, creando solo fútbol femenino, bueno, imaginate las cosas que me decían a mí, pero vos estás loco, no lo voy a contar, pero de todo, lo que se te ocurra, ¿cómo te vas a meter con las mujeres? No pasa nada, digo, no, no, dejame que lo voy a intentar, porque no hay nada, y era verdad, en ese año, en el 2010, no había nada, bueno, ahí arrancamos despacito, involucrarnos en AFA, contactos, moviéndote, buscando teléfonos, y bueno, ahí arrancó todo esto, es una pasión, y sigue, sigue en pie, ha mejorado mucho todo, pero aún le falta, a ver, las mujeres están jugando cada vez más, ¿no? Encontraron el lugar, como que las van reconociendo mucho, falta todavía, pero creo que el lugar está, lo que falta todavía es que las autoridades se hagan un poco más cargo de organizar, de armar todo, ¿no? Ahí es donde está todo, imaginate lo que es AFA en este momento, ¿no? Es un caos, es una organización, si la cabeza no está bien para abajo, olvídate. Ahora, hay mucho entusiasmo, y eso se nota, porque en cada uno de los departamentos podemos ver que el fútbol femenino se practica, y esto, vos que ves la realidad a nivel país, y ves precisamente la realidad de las provincias, estarás más al tanto que nosotros, ¿no? Sí, no, no, el crecimiento es fantástico, eso lo vuelvo a repetir. Lo que hay que lograr también, otro punto importante, es la formación de las jugadoras más pequeñas, ese es un tema fundamental. ¿Qué pasa? Vos ves acá jugadoras de 20 y pico de años, que, ¿cómo empezaron a jugar? Un poco más, pateaban un ladrillo, con los varones, las corrían de un lado, del otro, no podían jugar. Entonces, si vos encarás ahora un fútbol con las más pequeñas, con las de 7 años, 8, 9, formándolas a futuro, imaginate, ahí vas a sí tener realmente jugadoras importantes. Las que están ahora es un mérito terrible, pero se formaron como pudieron. Entonces, es importante en estos años encarar ese tema, la formación. Acá se está tratando de crear algo, uno que está en Buenos Aires también, hay instituciones ligadas a AFA, lugares amateur, pero me parece que tiene que formar eso, tiene que aparecer eso, con gente capacitada, porque después tenés paracaidistas que organizan, por ahí para ganar su marco, y no, ese es el tema. Creo que ahí está la base para las más chiquitas, y ahí podés armar quizás un buen seleccionado a futuro, pues fíjate que las elecciones, la sub-17, la sub-20, cada torneo que disputan es un fracaso. La mayor también le cuesta, cada tanto ganan algo, pero bueno, hay que encarar a futuro, hay que entrar a renovar todo, sí.